A veces el tiempo parece no alcanzar para decirte lo mucho que te amo y lo agradecido que estoy contigo por todo lo que has hecho por mi, saber que soy feliz te llena de alegría pero déjame decirte que tu has hecho de mi una persona mas que feliz gracias por tu amor, gracias por tus consejos, gracias por ser mi madre y mi padre me diste todo y mas que todo me enseñaste todo, te llevo dentro de mi y tu fuerza me hace vivir si no te siento a mi lado ya no se quien soy, dice lo que voy a hacer todo sin ti me sale mas tu estuviste ahí en cada nube gris cuidándome y si una vez caí tu estuviste allí alzándome que nadie sabe un mal, nadie puede dar un cariño así y por siempre el gran amor de mi vida eres tu mamá, mamá, mamá te quiero tanto te quiero tanto mamá reina de mi vida eres tu lluvia de una estrella es tu luz cuando estamos juntos los dos solo me alimenta tu amor tu amor, tu amor cuán grande es tu amor tu amor, tu amor conmigo siempre tanto al frente como tras de mi hice algo y hice mal tu perdonaste mi error siempre así y cuando otros me fallaron y cuando otros me fallaron me engañaron tu me llegaste a salvar a darme fuerza interior siempre tú a veces miro atrás y ahí mismo estás hablándome me dices de invaloría así todo está bien yo sé que otra igual yo nunca encontraré ya nunca más pues el gran amor solo tú lo das mamá mamá te quiero tanto te quiero tanto mamá reina de mi vida eres tu lluvia de una estrella es tu luz lluvia de una estrella es tu luz cuando estamos juntos los dos solo me alimenta tu amor mamá mamá te quiero tanto te quiero tanto mamá te quiero tanto mamá reina de mi vida eres tu lluvia de una estrella es tu luz lluvia de una estrella es tu luz cuando estamos juntos los dos lluvia de una estrella es tu luz solo me alimenta tu amor mami cuán grande es tu amor tu amor tu amor tu amor mamá my girl my mother my life sentimientos sentimientos Macencia mi vida mi vida mi vida mi vida mi vida